¿Y qué puedo decir si siento todo cuando estás aquí? ¿Y qué más puedo pedir si tú eres demasiado para mí y crees que yo te quiero mentir? Mi niña linda, contigo no tengo ganas de fingir, ¿qué más podría yo decir? Si tú eres la razón de mi vivir, ahora puedo seguir, cruzando montañas por ti Mi niña linda, contigo no tengo ganas de fingir, ¿qué más podría yo pedir si tú eres demasiado regalo para mí? ¡Gracias!